Yo fui esa mala influencia, tu fuiste es la esencia Que le dio sentido a todo mi corazón Como segundo de ausencia, murió la inocencia Esa que perdimos en mi habitación Tu fuiste es algo mejor, pintaste el mundo en color Yo me flotaba tu aire y temía el dolor Otra nota en mi canción, cuando escuchaba tu voz Te entrego mi tiempo, pa' que de mi te enamores Te regalo un sueño lleno de mil ilusiones Te compongo letras, pues se volvieron canciones Te regalo mi corazón, ahora te digo Te entrego mi tiempo, pa' que de mi te enamores Te regalo un sueño lleno de mil ilusiones Te compongo letras, pues se volvieron canciones Te regalo mi corazón, ahora te digo Ella es la dueña de mi sistema La que domina el flujo en mis venas Esa morena que más nos llena, siente el ritmo Que marquen la escena, la barricona de mi habitación Tiene el suelo que prende en pasión Ella me inspira en cada canción Dale que you know Oye, oye, porque también pasa cosas bonitas en el mundo Invencible Records, los hecha a hablar por sí solos Frío latino, pa' los que envían Rompiendo tus expectativas Estoy por todos lados Te entrego mi tiempo, pa' que de mi te enamores Te regalo un sueño lleno de mil ilusiones Te compongo letras, pues se volvieron canciones Te regalo mi corazón, ahora te digo Te entrego mi tiempo, pa' que de mi te enamores Te regalo un sueño lleno de mil ilusiones Te compongo letras, pues se volvieron canciones Te regalo mi corazón, ahora te digo Tu fiesta es algo mejor, pintaste el mundo en color Yo disfrutaba tu aire y temía el dolor Cada otra en mi canción, cuando escuchaba tu voz Te entrego mi tiempo, pa' que de mi te enamores Te regalo un sueño lleno de mil ilusiones Te compongo letras, pues se volvieron canciones Te regalo mi corazón, ahora te digo Te entrego mi tiempo, pa' que de mi te enamores Te regalo un sueño lleno de mil ilusiones Te compongo letras, pues se volvieron canciones Te regalo mi corazón, ahora te digo Te regalo un sueño lleno de mil ilusiones